Yo hice un compromiso y le hizo también Pablo Lemus en campaña que por nada del mundo vamos a permitir que sea un vertedero metropolitano. No se va a permitir, no, claro que no lo puedes permitir. Pues háganselo, pónganselo y no. Invento puesto mi ejado. No, no, exactamente. A ver, el ejado para qué es bueno, para nada, no es la jefatura de nada este cabrón. Pero siempre lo he dicho, como si los públicos, pues somos empleados de la ciudadanía. Entonces, un patrón diario te pide tu reporte y un patrón no te está checando qué estás haciendo. Vas a encontrar con un cochinero y las cosas no son así. Empiezas a vivir el día a día y te vas dando cuenta que sí existe y que sí hay. Pero es donde entonces tú tienes que, pues, acordarte de tus valores, acordarte de tus principios. A ver, si te lo digo y que no sea nomás porque estamos aquí platicando, a ver, ojalá y se haga. Y bienvenido. Yo, todo, todo, todo lo que sea para poner el nombre tal en alto, y lo vamos a entrar. Bienvenido. Sí. Gerardo Ruiz, gracias por el tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Bravo, bienvenido, bienvenido. Es tu casa, aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Para meter un poquito en contexto a la gente, Gerardo Ruiz es el presidente electo actualmente en el municipio de aquí de Tala, Jalisco. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en eso, pero vamos a conocer un poquito tu historia, más que nada personal, Gerardo. ¿Cómo fue tu infancia que hiciste aquí en Pueblo de Tala? Sí. Bueno, pues nuevamente bienvenido, Bravo. Ya teníamos, teníamos ya desde que terminamos prácticamente la campaña que nos poníamos en cámara por algunas cosas en redes sociales, pero mira, aquí estamos ya nuevamente, como dijiste, como presidente electo, pero sobre todo como el mismo de siempre, como su amigo, como la persona que todo el mundo conoció, como tú mencionabas de mi infancia, ¿no? De mi infancia, sí. Nací aquí en Tala de familia de agricultores, mi papá de agricultor, mi mamá pues ama de casa. Fue el oficio que aprendí, que creo que lo aprendí muy bien gracias a mi padre. Y pues mi infancia muy bonita ahí con la familia, como todo, una familia normal, ¿no? Este, donde pues hay un poco de todo. Cuando tienes hermanos mayores, pues ya sabes, somos cinco. ¿Cinco? Cinco, yo soy el menor de los cinco. Somos cuatro hombres y una mujer. Ya todos casados, todos con familia. Y bueno, cuando existen cinco, pues son así, son cinco cabezas, son cinco mundos, son cinco ideas en cada cosa que se presenta. Pero bien agradecido con mi familia, con mis padres por la infancia que me dieron. Bueno, recuerdos de mi barrio, de todo, de todo. Y orgullosamente de Tala. ¿Qué barrio creciste tú? Orgullosamente en el Charco Verde. En el Charco Verde uno lo conocen como centro. Yo, para mí, es mi barrio, el Charco Verde, que lo llevo siempre en el corazón. Ahí, como decimos, ahí con la banda, con la raza. Ahí fue donde nací, crecí. Y bueno, pues hasta la fecha de grandes amistades. Con toda la gente, ¿no? Gente mayor, gente de mi edad, más chicos, más grandes, que, bueno, el haber sido comisario de Gidal me abrió esas puertas para haber hecho mucha amistad con todo tipo de personas. Ahorita iba a abundar en eso porque ya dijiste que el oficio que aprendiste ingresa a tu papá. O sea, ¿tú te dedicaste desde chico también a la agricultura? ¿O qué profesión estudiaste? Sí, soy técnico profesional, estudié en el CETIS. De ahí soy ingresado del CETIS. Estudié informática administrativa. Seguí un poquito, incursioné un poquito en la carrera de mercadotecnia. Y luego, pues ya no, pues como todo, por ahí temas, algunos temas personales. Y como adolescente inquieto decidirme a Estados Unidos, decidirme a Estados Unidos duré algunos años por allá. Pero sí, este, es mi profesión. Soy técnico profesional. Pero como te comentaba, mi papá agricultor, pues fue el oficio que me gustó y que aprendí. Sobre todo el tema de la caña, la caña de azúcar. Y que hasta la fecha, hasta la fecha, lo sigo haciendo. Ya un poquito ya más alejado, pues, porque por esta, le digo, esta chambita. Esto que me salió. Esta chambita que me salió en el camino, que la gente, que el pueblo decidió, pues, sigo que sí fuera. El pueblo con quien tenemos un gran compromiso, que ya veré más adelante. Ya me limito un poco más a mis tiempos. Pero ahí estamos al pendiente, delegando algunas responsabilidades. Pero exactamente, es el oficio que lo hago, que me gusta hacer y lo hago de mucho corazón. ¿Y cómo me iniciaste entonces? Regresas de Estados Unidos y te dedicas a lo de la caña, con algunas tierras propias, algunas de tu padre. Sí, fíjate que ahí hay una historia. Yo no tenía planeado ya venir a Tala o a México, pero por ahí, no, ya no. No, yo vivía en Indiana y vivía a gusto, vivía bien entre lo que cabe. Digo, Estados Unidos no es fácil. Mucha gente lo quiere ver como, o sea, ahora sí, como que, ahora sí, aquí aplica, ¿no? Que van a llegar a barrar los dólares. No es así. Se le batalla. Alejado de la familia. Es complicado. Pero pasó un detalle con mi papá. Estuvo por ahí una enfermedad, un derrame. Entonces, de rápido, ¿no? Se comunica a la familia. Ocupas venirte. Tu papá te quiere ver. Está muy grave. Vente por sí o por no. Y lo que venía más o menos por un mes o meses a... Ah, porque para eso yo cuando me fui ya conocía el tema de la caña, conocía el tema de la tierra, ¿no? Entonces, decíamos, oye, vente para que le ayudes a tu papá al tiempo. Esperemos un día que se recupere. Después, ¿qué es? Y mientras se recupera, pues, ayúdanos a acomodar aquí algunas cosas. Mi papá tenía en ese tiempo... Pues, encargaba de todas sus parcelas. Y sí tenía algo de trabajo. Gracias a Dios, tenía algo de trabajo. Pues, me vengo y lo que se convirtió en lo que iba a ser, te digo, un mes o dos meses, pues, mira, ya son años y años. Y ya estoy aquí. ¿Ya no te regresaste? Ya no me regresé. Ya después regresé nomás a arreglar algunos asuntos personales. Y ya, después ya fuimos por un tema de los papeles, de documentos junto con mis papás también que me acompañé. Que fuimos, pues, juntos. Pero ya, ahí ya no me regresé. Digo, ya cuando ahora sí, cuando aquí aplica, ¿no? Ya cuando el destino te tiene algo para ti, aunque te quites, ¿no? Y creo que aquí aplica. ¿Y tu papá cómo siguió después de eso? Bien, se recuperó mi papá. Se recuperó después de eso con todos los cuidados. A mí me tocaba, recuerdo en aquel tiempo, no había los famosos goble mats como ahorita o el Waze y esas cosas. ¿Qué año estamos hablando más ahora? Sí, quiero recordar el año, pero si mal no recuerdo, por ahí fue en el 2004 o 2005. Ah, pues ya. ¿Mentenditos por año? Sí, por ahí más o menos. Fueron aproximadamente 20 años. Y ahí me tocaba grabar las visitas médicas, siempre pidiéndole a Dios que diario que íbamos nos dieran el mejor diagnóstico. Claro. Afortunadamente se recuperó mi papá, volvió a ser la persona que era, ya con algunas limitantes por esa enfermedad. Y bueno, desgraciadamente por otro tipo de enfermedades, falleció en diciembre del 2022. En diciembre del 2022. Y así la vida, ¿no? Grandes enseñanzas, grandes experiencias. Nos dejó un legado y esa es la historia más o menos que tengo. Por eso me encanta a mí la tierra, por eso me encantan las cañas, me encanta la agricultura. Respeto mucho a la gente de campo. Y bueno, ya ahorita desde aquí, desde esta trinchera, pues también vamos a echar hoy por ellos. Dios quiere decir. Sí, que la verdad es un sector que de repente está muy abandonado, pues, de las comunidades, ¿no? El sector de campo. Porque qué buena onda que tú vengas como con ese sentimiento, porque pues más que nada, que sea como del pueblo y todo, lo vienes como de tu familia también, ¿no? Viene como ese arraigo a las tierras y todo eso viene de tu familia. Y pues tú sabes que lo que viene del corazón siempre es lo que permanece, pues. Para siempre. Para siempre. ¿Cómo se te da después que te haces comisario de Gidal? Sí. Comisario de Gidal. Fíjate que yo primero ya era muy mitotero. Ya de una semana saliste mitotero, cabrón. ¿Te gustaba ser líder? Sí, sí, sí. Desde antes ya por ahí en el mismo CETI fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Ah, sí, ah, que ya lo traías. Ya lo traía por ahí. Y luego después fui presidente de la Liga de Fútbol Sabatina aquí en un par de ocasiones. Ah, pues sí ya traías ese fin a ser líder, ¿no? Ya me tocaba ser líder en donde tenía alguna injerencia, donde tenía algo que ver. Siempre me gustó ahí andar de mitotero, ser líder. Y en el 2013, cuando fue, yo tenía 32 años, se vienen las elecciones para el cargo de comisario de Gidal. Yo, muy joven, nada que ver con el, digo, le digo, con mucho respeto, ¿no? Con el prototipo de comisariado, que es el señor grande de mi experiencia, el señor fuerte, mano dura. Sí, sí, sí. Y pues llego yo joven, ya andaba, digo, ya andaba ahí metido en algunas unidades de riego, que son un grupo de personas que nos organizamos, pues, para organizar el riego o el agua, ¿no? Para nuestras parcelas, porque, pues, no diario y para todos. Y andaba yo ahí ya como líder de las unidades de riego y empiezan las famosas reuniones para empezar a sacar candidatos y planillas por colores, no es por partidos, es por colores, que el verde, que el rojo, que el amarillo, bla, bla, bla. Y empecé a ir a algunas reuniones. Y ahí entre pláticas, entre señores, pues, me vieron, hubo quien puso ojo, bueno, ojo, espero que se haya sido. Y me eligieron en una contienda interna, normal, o informal. ¿Alguien te propuso qué? Alguien me propuso y propongo a Gerardo Ruiz, al hijo de Juan Ruiz, mi padre Juan Ruiz, en aquel tiempo, este, le hubo mucho orgullo, era el hijo de Juan Ruiz. Y después me fui abriendo puertas y ya fue poniéndose, ahora sí que también mi nombre, pero hay que poner el hijo de Juan Ruiz, íbamos con el hijo de Juanito, y me abrió muchas puertas y participamos, nos fue muy bien. Fuimos, me tocó hasta el 2013, 2016, salvo, este, porque son tres años. Ah, es también un periodo de tres años ahí también. Es un periodo de tres años, se viene la elección en el 2016, este, vuelve, volvemos a ganar el grupo o el equipo que éramos nosotros, y luego otra vez en el 2019. O sea, nomás me dejaron descansar tres años, y en el 2019 me vuelven a igual, voy a las reuniones, y oye, pues ahí está Gerardo nuevamente. Hubo quien me dijo, hace tres años tú fuiste a pedirnos el apoyo, ahora nosotros te pedimos que nos apoyes, ahora queremos que tú seas nuestro candidato. O sea, tu administración había dejado, yo creo, buen sabor de boca entre las personas para volverte a elegir, ¿no? Porque, pues, si ya veas como Bravo muestra de lo que hiciste y te volvieron a elegir, pues quiere decir que le ha dejado buena. Sí, fíjate que sí, Bravo, y una de las cosas que, pues, en la familia siempre meterse a una elección, andar en la calle tocando puertas, pidiendo el apoyo, es desgastante. Es desgastante, ¿no? Puedo decirle a mi familia que lo acabamos de vivir a una mayor escala, ¿no? A mayor magnitud. Pero yo traía como que, yo dije, a ver, si me quiero dar cuenta que fue buena administración, o quise bien las cosas en el periodo anterior, pues, sí quiero participar. Y si la gente me vuelve a elegir es porque algo hicimos bien, ¿no? Algo hicimos bien. Y no, sí, yo en el 2016 cuando salí, salí muy satisfecho, o sea, salí con la frente en alto, con el sombrero más puesto que nunca, porque yo sentía y percibía que habíamos hecho buenas cosas, que habíamos dadole un cambio radical a elegido, que habíamos puesto el nombre de elegido de Tala, ya se había apoyado a ver políticamente hablando. Antes no era tan visto en el municipio, pues, mucha gente ni sabía que era el comisario elegido. Sentía que esté como relegado ahí. Como que estábamos relegados, pero cuando empezamos a darle como ese plus de que la gente se diera cuenta, que la sociedad se diera cuenta, que somos agricultores de Tala, que es la gente de campo, que es la gente que mueve gran parte de la economía del municipio, que sí tenemos alguna representación, entonces, que se le da empleo a mucha gente, entonces ya empezamos como la gente empezó a vernos diferentes. Entonces, creo que esa es una de las partes que logramos, entre muchas otras cosas que creo que se hicieron bien. Y en el 2019 va de nuevo, otra vez, llegó de nuevo en el 2019, y ya nos tocó ser nuevamente, 2019-2022, nuevamente. Es el periodo de tres años. Otros tres años, sí. ¿Qué dificultades diferentes te encontraste? Porque en el 2016, pues, algo se encaminó con tu proceso, y ese proceso después del tuyo, ¿crees que te siguió caminando para bien? ¿O qué te encuentras tú cuando regresas otra vez? Fíjate que sí me encuentro con algunas dificultades, como todo, ¿no? Creo que teníamos que volver a... Bueno, yo traía ya... Sí habíamos dejado por ahí algún buen sabor de boca, como tú lo mencionaste hace rato. Este... Yo mi objetivo era volver a dejar un sabor de boca mejor y más. O sea, sí, sí. Sí me encontré con algunas dificultades que obtuvimos que sanar en el camino, pero que siempre representaron un reto para nosotros. Afortunadamente, ya en el 2019, y no quiero que suene a políticos ni nada, pero ya había un nuevo gobierno en el Estado, ya se habían preocupado más por el campo, ya había más apoyos, entonces, este... No digo que fue fácil, pero creo que subimos a tocar las puertas que tenían que tocar y que se no lo que tenían que gestionar para que rápido enderezáramos el barco y las cosas siguieron su función. De alguna manera, la experiencia que ya has ganado en el periodo pasado también, ¿no? De que, pues, también ya... Esa experiencia te da... ¿Cómo puedo decir? Pues ya saber en qué puertas tocar, a dónde dirigir, que, pues, te abona tiempo y te da más eficiencia, ¿no? En tu proceso, tal vez. Sí, ya cuando traes la experiencia, ya ves las cosas diferentes. Ya sabes por dónde darle, ya sabes... Ya te equivocas menos, porque es imposible que te salga a toda la perfección. Va a haber... No me gusta la palabra que te equivocas, a lo mejor va a haber cosas que no se hicieron de la manera correcta en el primer periodo, pero ya en el segundo ya dices, bueno, ya le dimos por este caminito, no nos llevo ahora que darle por este caminito, va a haber esta brechita. Ya las cosas se manejan diferentes. Claro, claro. Sí, sí. Y, por ejemplo, pues, tenemos como ese... Pues, tú platicas que siempre tenías como ese sentido de líder y de alguna manera que también... Era bien decidido por la gente, porque cualquiera puede decir, ah, yo quiero ser líder, pero, pues, no ganan las elecciones, por ejemplo, o no te eligen para un puesto como la liga o algo así. Sí, también tenías como ese chispo con la gente, que la gente te elegía, ¿no? Desde siempre. Sí, siempre, este... La gente... Pues, ya cuando se venía de un campo para algo, la gente me buscaba y... Ándale, éntrale, y éntrale. Fíjate que yo tengo la... Pues, puedo decir, la fortuna de que todas las elecciones que he participado he ganado. Hasta participé en el 2021 a invitación del gobernador para candidato a diputado federal, siendo yo comisario de Gidal. Me invitó en el 2021 para que participara el candidato a diputado federal. Y yo siempre he dicho, no perdimos, ¿eh? Tuvimos una victoria amarga, quizá. Tuvimos una victoria amarga, sí. Así lo manejo yo, porque ganamos mucho. O sea, jugamos contra una coalición, solo saqué 47 mil votos. Algo histórico, muy bueno. Sí, entonces dejamos un muy buen sabor de boca también. Yo nunca lo vi como una derrota, ni que habíamos perdido. Y eso me dio la experiencia para la candidatura que se vino en el 2024. Entonces, creo yo que, pues, nos ha ido muy bien en las elecciones. La gente nos sigue buscando. La gente sigue creyendo en nosotros. Y, pues, ahora son retos que tenemos y que la gente tiene gran expectativa. Digo, no, tú un poquito ya de lo que se viene que traemos el tema. Tiene gran expectativa. Yo siempre digo, en manos de Dios, haciendo el mejor equipo, teniendo siempre... Hay cosas que solamente necesita la voluntad. Y sobre esas van a ser las bases que vamos a trabajar, si Dios quiere. Pero sí, la gente siempre ahí me trae. Yo te digo, mi mamá dice que nos saqué el omitotero. No sé de dónde. Y luego, ¿no te gustó la política? Y le digo, no, yo le gusto la política. No sé de dónde la política. Yo le gusto la política, que es diferente, ¿no? Pero, bien, bien, chingón. Yo creo que iba hablando. ¿Del niño tú, este... Digo, tenías el ejemplo de tu padre y como tu ejemplo, pues, me imagino que quieres seguir esos pasos, por ejemplo. Pero, ¿del niño, cómo te visualizabas tú de grande? ¿En algún momento te pasó estar como en este tipo de cargos o ni de idea te pasó de niño? Sí, fíjate que sí. De niño me llamaba mucho la atención los liderazgos de campo, sobre todo. Sí me llamaba mucho la atención. No es porque mi papá andaba ahí metido, mi papá también fue líder. Entonces, sí me veía. A lo mejor no sé si por qué, y lo digo así, como siempre lo he dicho, porque siempre... Y siempre quise ser como mi papá. O sea, siempre quise ser como mi papá. Concerró sus virtudes. Entonces, a lo mejor, porque yo lo veía como líder cañero, lo veía metido en el ramo cañero, y luego, ya sabes, los que andan metidos en esto, pues, la fiestita, el tequilita, cositas así. Se me hacía hasta el ambiente sano, ¿no? Entonces, quizás por eso. Pero sí, desde niño siempre, pero yo me veía más en los liderazgos cañeros, de campo, de agricultura. Así es. Sí, por ejemplo, de tu padre, pues, sí. Yo creo que porque me veía en él. Entonces, ya más bien, tal vez, como lo de Comisario Giral fue que te surge o será lo de... ya lo de la política, más bien. No era que lo trajeras tanto como el de antes. No era que lo trajera, pero lo que me decía hace rato, ¿no? Que la gente ya empieza, ¿no? Cuando gano la segunda vez el Comisario Giral, ya la gente empieza como a cambiar el discurso. Y, oye, pues, sigue la presidencia. Aquí hay mucha imaginación. Sí. ¿Por qué la presidencia? Y, oye, sigue la presidencia. Y vete preparando. Vete preparando para el 21, para la presidencia. Y yo, no, espérense. Primero lo primero, ¿no? Espérense. Primero lo primero, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabía que si nos iba a tocar, él sabía en qué momento nos iba a tocar, ¿no? Pero sí, desde ahí ya la gente empezaba. Y luego ya también me decía mi esposa, oye, en la calle fui al mercado, fui para allá, para acá, y me están preguntando si te vas a aventar. Y a Luis no le contestaba. Y, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Espérate. Y así como que, ¿verdad que no? La gente nomás anda diciendo, ah, le decía, espérate, que se escuche el ruidito, a ver qué pasa más delante. Pues me dijo, oye, hiciste aquí un ruidito, ahorita es una tracatera la que traes ya cuando las cosas se fueron agarrando rumbo, ¿no? Pero sí, la misma gente empezaba a decirnos que, pues, ojalá y nos animáramos. ¿Qué te topaste como, digo, siempre de fuera se tiene una percepción de todo, de la política, también se tiene una percepción desde fuera, ah, son así, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué te, ahorita, tan solo en campaña, ¿qué te topaste que dijiste, ah, cabrón, esto sí no me esperaba que fuera así, ah, esto sí es como me esperaba, ¿qué te sorprendió de este, de este tiempo de campaña, de este proceso que acabas de pasar? Muchas cosas, muchas cosas, sí, sí hubo cosas que no me esperaban, eh, digo, yo no creía que realmente existieran rincones de nuestro municipio de Tala como existen, yo que presumía, tan carentes de, tan carentes de muchas cosas, ¿no? tan carentes de muchas cosas, yo que presumía que conocía a Tala, eh, y que conocía, digo, a mí sí me, sí conozco, pues, todos los caminos rurales, conozco todos los potreos de Tala, eh, digo, yo digo, de la mejor manera, si ahorita me sueltas en un punto, ahorita en algún potrero, salgo, salgo, ¿no? Eh, lo conozco bien, y yo decía, no, pues, también conozco Tala, pero me meto en una campaña donde empiezo a ver que, por ejemplo, pues, si lo pongo como ejemplo, ¿no? Que la calidad del agua, pues, no es agua de horchata, por ejemplo, que las calles, eh, pues, no son dignas de, de transitar, niños que te piden, eh, niños que te piden de veras, este, un lotecito para poder jugar con el balón, que te piden poner dos, tres palos de árbol, si es posible, para sus porterías. Como si, la enaña. Es que, no, no, como que dices, esto no es la tarla que yo realmente, yo, yo sí sabía que había carencias, pero te empiezas a dar que, eh, hay cosas más allá, ¿no? Y luego, te empiezas, te encuentras con gente, eh, con gente que ya está muy mal en la política, que te hace algún tipo de ofrecimientos, que luego te quieren negociar, y si quieres así, si no, no, y es donde empiezas, cuando, cuando a mí me decían, es que te vas a encontrar con esto, y con esto, yo decía, no, no creo, no, no necesito. Exacto, ¿no? Cuando te dicen, no, pues este, te vas a encontrar con un cochinero, y las cosas no son así, y empiezas a vivir el día a día, y te vas dando cuenta que sí existe, y que sí hay, pero es donde entonces tú, eh, tienes que, pues, acordarte de tus valores, acordarte de tus principios, y decir, no, o sea, no, yo quiero otra cosa, y yo voy a trabajar por otra cosa, y así, me encontré con, con muchísimas cosas, que, que a veces, este, no te digo que nunca me dio trabajo decir, no, no acepto, no quiero, porque siempre pensaba, en lo que realmente yo quería, y que yo me sintiera satisfecho, ¿no? Y en lo que, en lo que mis hijas y mis hijos, en lo que mi hijo y mis hijas me iban a aplaudir, por eso, pero sí, te encuentras con eso, te encuentras, con cosas que no esperabas, y, y, pero fíjate que algo que me decían, este, en toda la campaña, fue un proceso muy chingón, muy bonito, de una fiesta, me lo pasaron muy a gusto, eh, por lo mismo, pues, porque no sentía que trajera cargando ninguna losa, de todo ese, sí, sí, todo ese cuchillero, toda esa política de antes, o todo eso que, que la gente está acostumbrada a saber, ¿no? Yo por eso, me soltaba, yo decían, déjenme en la calle, a mí me encanta, tenías el libertad, ¿no? de ese, sí, si ustedes hagan, de toda la plaza en la oficina, y de ahí para yo me encargo, y así fue, así fue. De eso que viste, problemáticas, que a lo mejor no te esperabas, como es que dices del agua, pues, que también hay un alto índice, de personas con problemas, este, renales en el municipio, y todo, de esas cosas que viste, ¿qué, qué crees que sea más urgente, este, atacar o, o solucionar, de inmediato? El agua. Eso, el agua, eso, sí, eso, el agua está, está cabrón, está complicado, pero tenemos que tocar todas las puertas, platicaba, con nuestro próximo gobernador, con Pablo Lemus, hace, hace unos días, y cuando me dijo, ¿por dónde empezamos por tal? Hay compromisos con la gente, yo me comprometí, en las clases públicas, en los servicios, ¿por dónde empezamos por tal? El agua, digo, el agua, este, el abastecimiento, la calidad, este, hay gente que no tiene agua, una vez por semana, tienen quizás, eh, cuenta gotas, hay que se aplica, y, es un tema que le vamos a entrar con todo, desde el, desde el primer día, ¿no? Tenemos que hacer una agenda pública, viable, real, donde atendamos todos los temas, pero no podemos divagar en los temas, o sea, no podemos decir, le vamos a entrar, le vamos a entrar, no, ¿cómo le vamos a entrar? No quiere abarcar todo, nomás por nomás, por callar a la gente, casi estamos en todo, no, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en aquello, no, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son los resultados el día? Y hay señores, la verdad es que señores, pues hoy no hubo mucho avance, aguantamos para mañana, mañana sí, sí hay noticias, ¿no? Pero pensaron esto, y transparente, ¿no? O sea, como esto, si no hubo avance, pues si no hubo tanto avance, realmente eso pasó, pero no decir, ah, sí hubo, cuando no, creo que llegue a pasar, ¿no? Entonces, un patrón diario te pide tu reporte, y un patrón no te está checando lo que estás haciendo, y lo tenemos que ver desde esa manera, ¿no? Pero sí, es un tema, es prioritario nuestra agenda, le vamos a entrar, le vamos a entrar con todo, y he sido muy claro con mi equipo, o sea, al que quiera ser parte del equipo, y le quiera venir a chambear con ganas, el que esté dispuesto a trabajar 24-7, bienvenido, el que no, seguiríamos siendo amigos, y hay más delante, a ver si otro proyecto nos vuelve a unir, pero quien quiera ser parte del equipo, eso es en las condiciones. ¿Cómo te, ¿cómo defines tu equipo, o cómo eliges tu equipo? Porque una cosa es que ya te dijeron a ti, pero pues no tenías que ir solo, ya cuando te dicen, o cuando tú tomas el reto, o la propuesta, ¿cómo empiezas a elegir a tu equipo? O sea, ¿quiero personas como yo, quiero personas que dan el balance conmigo, que no sean tan como yo, o cómo es esa elección? Fíjate que bueno, iniciando desde el tema, de cuando hicimos la planilla, que esa por ley, tiene que ir dentro de, pues ahora sí, que de un registro, lo que es la planilla, ¿qué hice? Buscar que se representaran todos los sectores, y todas las delegaciones, el campo, el comerciante, el obrero, o sea, que se representaran todas, este, todos los sectores, los jóvenes, el deportista, el que le gustaba la cultura, todo, y todas las delegaciones, ¿no? Ruiz Señores, el refugio, Juicillo, San Isidro, todo Huisculco, perdón si no menciono alguno, porque luego, hay un mensaje más, todos, y todos tenían representación, todos tenían representación, en la planilla, de alguna u otra manera, ¿geográficamente, o en ábitos? geográficamente, exactamente, o sea, todos, o sea, si ahorita ponemos sobre la mesa, todas las delegaciones, algunos funcionamientos importantes, o grandes, como Ruiz Señores, tenían toda su representación, y todos los sectores, ¿no? tratábamos de que, ah, bueno, este, tenemos al de, al del refugio, a ver, ¿cuál es su giro? Ah, pues ya lo tenemos, ya tenemos el perfil, tenemos a, tal la, la educación, la educación, hay que, hay que buscar, hay que buscar el perfil, que lo cubra, ¿no? Eso hicimos, ya que nos eligieron, ahorita, y lo digo, eh, que no nos hagan la presunción, pero el no haber hecho, compromiso en la campaña, con la gente, de que tú vas a ser, el próximo del imperio general, tú tesorero o tesorera, tú esto. No hiciste esa, esa típica práctica, que fue realmente, es esto, como, uno piensa que ya, que ya va por reino, porque pues siempre, siempre se ha ejecutado esa práctica, ¿no? Sí, y se cae a veces, en la mala práctica, de que a veces en un lugar, hasta lo das dos o tres veces, o más. Sí, sí. O lo vendes, a veces hasta los venden, y esa es la palabra, por la neta, es lo que pasa, pasa, no lo hice, no lo hice, yo cuando platicaba con la gente, oye, me interesaría hacer esto y esto, chingarle. Sí, pero eso no te ata a ti a nada. A gustar el apoyo. No, ya que ganamos, entonces sí, a ver, Julanito se la rajó, anduvo, se, se le puso el pecho a las balas, como yo les digo siempre, pues ahora, le tiene este perfil, y andas a chingar. Claro, porque también es eso, ¿no? Que tenga las capacidades para el perfil, ¿no? Sí. Porque eso también es una mala práctica, que, bueno, pues cómo voy a dejar a mi cuñado fuera, güey, mi cuñado, güey, es que en lo que todo, en tal lugar, ¿y qué te va a hacer tu cuñado de eso? Pues ser de buena gente, güey, ah, chingle, ¿qué tiene que ver, güey? No, y no puede pasar, porque a veces tienes que, o sea, yo les he dicho que no voy a hacer sacos a la medida, porque también pasa, o sea, el cliente dice, yo tengo, yo tengo ese trabajo, y yo te puedo ayudar de tal a tal hora, y quisiera esto, y si en el organigrama no encuentras ese lugar, que es difícil, o imposible encontrarlo, pues háganselo, pónganselo, y no, no lo voy a hacer, y me meto puesto mi ejado, no, exactamente, a ver, el ejado, ¿para qué es bueno? Para nada, no tengo la jefatura de nada, este cabrón, pero, pero no lo vamos a hacer, o sea, no lo vamos a hacer, y no te creas, en el equipo también me ha costado algunos jaloneos, lo digo en el buen sentido, ¿no? de que, bueno, es que no se fue un compromiso con la gente, el compromiso fue otro, pero, pues tiene que pasar, ¿no? porque pues no todo el color de rosa, puede ser, son cositas, sí, no, y es parte de la democracia, y es parte de que tenemos que, tampoco quiero que me digan a todos, sí, yo les digo a mi equipo y a todos, o sea, díganme la neta, o sea, díganme cuando, oye, yo pienso diferente que tú, escúchame al menos, y ya tomas tú la mejor decisión, los voy a escuchar, siempre, y ahorita el organigrama, pues ya llevo como 27, 28, no te creas, pero ya, ya traigo ahí a quienes me proyectan el organigrama, y empezamos a mover, les digo yo a raspar lápiz, porque ya pongo un nombre, pongo otro, y muevo aquí, no, sabes que este mejor me sirve acá, este mejor mándamelo para acá, y he sido muy claro con, con, con mi equipo, o sea, este, ténganme la confianza, de que yo como decida, eh, dónde va a venir el perfil, eh, ahí vamos a iniciar, pero también he sido muy claro, nadie es absoluto en su cargo, o sea, nadie, eh, puede decir, yo estoy aquí, me siento en la silla por tres años, no, no, vamos a estar a práctica, vamos, yo les digo que vamos a estar todos a prueba, hasta yo como presidente y mis regidores, a lo mejor a mí no me pueden correr, pero sí el pueblo me puede estar, este, señalando, señalando, y el pueblo me puede estar exigiendo, pues si a ver tú te comprometiste a esto, cabrón, y qué pasa, está pasando, te contradeciste, qué pasa, así es, yo también voy a estar a práctica, no, este, y, al menos, eh, la voluntad la tenemos, la ganas la tenemos, y creo que, como siempre he dicho, el mando de Dios nos vive bien, si los quiere, pero, pero también, pues ocupo que la sociedad se comprometa con nosotros, esa es otra parte, porque está bien cabrón, o sea, ya no podemos solos, ni unos ni otros, tenemos que la sociedad también se comprometa con nosotros, que ponga su heredito de arena, eso también es otra parte, porque, pues también, o sea, uno es, este, merecedor de su destino, también, pues, uno tiene que también levantarse y trabajar, no esperar que alguien reserva lo demás, y en conjunto, porque cada quien hace un trabajo, pues, todo tiene que, que funcionar, pero cuando una de las partes no lo hace, pues, pues, yo sí estoy, y tú no, así es, entonces tenemos que encontrar el punto de equilibrio, para que esto funcione, algo que realmente, pues, a mí me interesa, es, por ejemplo, el arte urbano, que yo, yo hago música también, y, pues, sí hay como mucha comunidad, que, que nos gusta el arte urbano, pero siempre somos como, no señalados, porque ya se está quitando el tabú, pero, sí hay como una cierta, somos relegados, por así decirlo, de ciertos eventos, como que dicen, ok, sí hay espacio para estos buyes, para que no digan nada, pero, no, ¿cómo los vamos a, a tener en tal evento? No, como que nos van a dar mal aspecto, ahí sí no hay que traerlos, o sea, como que todo hay ese estigma, de que no, como que no nos califican, para ciertos eventos, pues, ¿tú has, este, contemplado, en algún aspecto, del arte urbano, o? Claro, no, claro, este, mira, desde que, desde que andábamos, desde antes de que yo fuera candidato, siempre me gustó apoyar ese tipo de, ese tipo de prácticas, ahorita, sí le vamos a entrar, ahí le vamos a entrar con el tema de, pues, hay direcciones, que tenemos que, yo les digo, empoderar, porque tenemos que echar a funcionar de la mejor manera, ¿no? El tema de, el arte urbano, pues bueno, creo que es cultura, y creo que le vamos a echar las ganas ahí también, y, y en todo, o sea, a ver, yo, este proyecto lo pongo mucho a los jóvenes, y en los jóvenes que yo traía, tenía, ¿qué palabra te puedo decir? variedad, tenía, este, con diferentes ideas, con diferentes perfiles, tenía, tenía, tenía todo tipo de, de jóvenes, el que le gustaba el deportista, el que le gusta el arte urbano, el que le gusta, pues, el que es muralista, el que le gusta la pintura, el que le gusta todo eso, explotarlos a todos, explotarlos a todos, yo prefiero, tener a la raza, entretenida, ese tipo de cosas, que en otras cosas, y sabes, a qué me refiero, claro que sí, le vamos a entrar, le vamos a entrar, tenemos que innovar, en todos los sentidos, y en el arte urbano, creo que podemos hacer mucho, ¿sí? Por ahí vas a ver, vamos a hacer un plan de trabajo, bien chingón, hay un proyecto, que es de un amigo, que se llama Negro Azteca, ya tiene tres años, creo que lo entrevistamos, y fuimos a, era como una casa de cultura, de Zapopan, y era, este, se llama R.A.P., su proyecto, son las signas, las siglas, significan rap, pero, en realidad significa, reiniciar un social, algo así, no me acuerdo ahorita exactamente, y es básicamente, eso, tener a los chavos, haciendo música, este, no es como que, se me hace rap, más bien, él les produce un, un disco, durante el taller, y está padre, porque él es un productor, ya de antaño, que trabaja con, con raperos, súper conocidos, y pues el proyecto es gratis, que regularmente, es lo que pasa en las comunidades, hay un chingo de talento, pero pues no hay billete, ni para la renta, donde la viste que haya, para pagar una producción, de una canción, con mi chiste, entonces, ese proyecto funciona, muy padre, ya funcionamos a Popline, lo llevó a Santa Chila, ahí en Guadalajara, en Trajomulco, creo que también lo replicó, y desde aquel entonces, me decía, wey, hay que hacerlo en tal, hay que hacerlo en tal, estaría bueno, que en este paseo, podamos organizarlo, y, bienvenido, y armarlo, no, de veras, y te lo digo, y que no sea más, este, porque estamos aquí platicando, de veras, ojalá y se haga, y bienvenido, yo, todo, todo, todo lo que sea, para poner, el nombre de tal en alto, le vamos a entrar, bienvenido, y hay muchas, hay muchas cosas, mira, este, a veces nos vamos siempre con lo mismo, o sea, me refiero, que, que un programa, del estado, no, el programa, perdón, programas estatales, que tiene el estado, pues sí, hay muchos, y hay muchos que no conocemos, entonces yo, a quienes van a ser mis directores, mis jefes de área, quienes van a estar ahí, pues voy a, yo sí les voy a exigir, que conozcan primero, sus reglamentos, que conozcan lo que hay, lo que podemos gestionar, lo que podemos hacer, y que toquen puertas, y que digan, y bueno, que toque ese tema, porque también, bueno, me tocó ver, no voy a decir con quién, pero me tocó ver, me tocó ver, lo que pasa después, muy de cerca, que, que esos programas sí llegan, y tal vez la gente que está ahí, se da cuenta que llegan, pero es la misma, o sea, ah, pues para mi cuñado, para mi compadre, para mi padrino, para mi hijado, pues para este güey, del vecino, lo que sea, pero no se hace un estudio socioeconómico, realmente, quién necesita ese apoyo, y ese apoyo, se lo dan a personas, que realmente, no lo necesitan tanto, pues, yo necesito un apoyo, de eso hace tiempo, y realmente, pues tal vez, sí lo necesitaba, pero yo dije, si soy consciente, un chingo de gente, que lo necesita más que yo, pues, y no está bien, que yo lo tome, pues de neta, y hasta me digan, no, eso es pendejo, que vamos a amar, y va a llegar, pues, sí, pero no, no, eso es chido, pues, y realmente, ese es un punto, que tú dices, a veces, ni siquiera se conocen los programas, que hay, y cuando se conocen, pues no se, no se, llega, tú tienes como algún método, como, hacer un estudio socioeconómico, no sé, para que los programas, llegan a quien tengan que llegar, o como tienes tu presupuesto, sí, sí, mira, esa es la idea, que ya dijiste, dijiste la palabra clave, que los programas tengan, aún tienen que llegar, me regreso un poquito, tenemos que socializar, todo lo que haya de programas, o sea, que la gente se dé cuenta, lo que hay, lo que existe, lo que tenemos, que la gente puede, este, participar, a mí me tocó ser, ¿por qué te comento esto? este, tengo un paréntesis, yo fui director de salud rural, del estado de Jalisco, invitó el gobernador, a que estuviera ahí, en la dirección del gobierno, o sea, donde se manejan, todos los apoyos para el campo, de todo tipo de, agricultura, y, y pues me tocó operar, muchos programas, ¿no? este, me tocó operar, algunos programas, y estar dentro, de, de las mesas, donde se hacían las dictaminaciones, y, y todo ese arroyo, ¿no? Y hay una serie de requisitos, que tienes que cumplir, hay una serie de requisitos, y más ahorita, con los temas de hacía, y de otras cosas, pues cada vez son más, son más duros, por decir la palabra, ¿no? Entonces, sí tenemos que agarrar, como ese, como ese prototipo, para que la gente, eh, se, número uno, socializar todos los programas, que la gente sepa lo que hay, las redes sociales son un arma, pues tú, ¿qué te puedo decir? Sí, un arma ya, que tenemos que, sí, increíble, y tenemos que, este, eh, usarla en todos los sentidos, pero, definitivamente, sí tenemos que buscar el mejor método, eh, la mejor estrategia, para que la gente, los apoyos lleguen, donde tienen que llegar, pero desde ese momento, el haber recorrido el municipio, me dio, eh, recorrido todos los barrios, eh, fueron muchos días, yo hice precampaña, a mí la ley me permitió hacer precampaña, porque me registré como precandidato en su momento, hice una precampaña, y entonces, te puedo decir que, eh, me dio un poquito más, de, de visión, para saber cómo está Tala, y eso también, o sea, yo, yo sé, dónde se necesita, yo sé dónde, si tenemos que llegar con los programas, y tenemos que buscar la mejor estrategia, para que los programas lleguen, donde lleguen, lo voy a revisar con Lupa, y no voy a permitir, que ningún servidor público, ningún familiar cercano, que no lo necesite, porque puede haber servidores cercanos, es que realmente, si le va a llegar el apoyo, con un emprendimiento, un negocio, lo pongo como ejemplo, este, a lo mejor si lo necesite, y a lo mejor si emprende, pero hay que estarlo revisando con Lupa, o sea, que no se chingan nada, que no lo quieran para revender las cosas, por ahí, sí, 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 porque pasa, pasa, sí, pero sí, 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 vamos a poner mucha Lupa, es mucho, creo que sí. Algo que, que está bien, Carmen, que vacilaste de coche, pero, pues toda la base, yo creo que cuando va el post, te va a decir, wey, ¿por qué no me preguntaste eso? Toda la base tiene la duda, este, de lo, del, todo el ruido que se hizo, hace años, con el vertedero, yo tengo como una cierta noción, de información de eso, te la voy a decir, como yo lo sé, tú me vas a decir, wey, es falacia lo que estás diciendo, o, 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 tiene razón, ¿no? No hay problema. Este, según yo, este, en aquel entonces, se, se vendió algún terreno, a una empresa, no sé, bueno, ni voy a decir el nombre, pues, le vendió un terreno a una empresa, y esa empresa, pues, tiene el terreno, ya no se, ya no se consiguió el permiso, por todo lo que se hizo, las martes y todo, pero en realidad, la empresa tiene el terreno, los vertederos tienen, por así decirlo, vulgarmente, eh, una etapa de vida, el vertedero actual de Tala, está por, por, está avanzado, ajá, entonces, se requiere otro, se va a requerir pronto otro, según yo, me dijeron que, que la actividad era, hacer lo mismo, que el metropolitano, pero del otro lado, hacia acá, hacia Arenal, Magdalena, tequila y todo, y igual, aventarse la Tala, en ese famoso terreno, que ya se vendió, aquí, hace, aquí los años, ¿es real de eso, o es pura mamá, o, mira, yo, yo hice un compromiso, y lo hizo también, Pablo Lemus, en campaña, que, por nada del mundo, vamos a permitir, que sea un vertedero, metropolitano, inventarlo, no se va a permitir, no, claro que no lo puedo permitir, cada quien, que sea responsable, de sus residuos, claro, eso, eso, eso es un compromiso, que hicimos, si vamos a echar a andar, un plan, un plan maestro, de manejo de residuos, lo tenemos que hacer, sí o sí, que también partimos, de la cultura, de la gente, tenemos que hacer, tenemos que hablar, ir a las escuelas, tengamos que ir, en las plazas principales, tengamos que pararnos, para la gente, ahora sí que meter el chip, de que todo parte, de la cultura, del manejo de residuos, sí está bien complicado, pero, hay voluntad, hay voluntad, y tengo fe de que, al menos vamos a sentar, algunas bases, estoy seguro que sí, ¿no? El vertedero actual, ya no, bueno, con todo tu pregunta, no vamos a ser ningún vertedero, yo no lo voy a permitir, no va a permitir el gobernador, o sea, ese es un tema, que cerró ya hace, ya hace años, este, pero, el vertedero actual, se ocupa un manejo, ¿no? ya está colapsado, ya está dentro, de la mancha urbana, entonces, pero definitivamente, no va a ser comunitario, no, definitivamente no, definitivamente no, en tala no, ni técnicamente, es posible, porque, no, pues imagínate, sería un caos, y sería otro, no, esa parte, descartada totalmente, sí tenemos que hacer algo, sí tenemos que hacer algo, eso también es uno de los temas principales, tenemos que empezar a trabajar, con el apoyo de la CEMAD, hay que buscar, algunos organismos internacionales, también, a ver si, pues si echan mano, encima de nosotros, claro, claro, pero si el vertedero, metro, 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 esa es la palabra, ni comunitario, ni de este lado de la dinámica, ni nada de eso, hay un, por ahí un proyecto, que creo que ya quedó, no tengo la información a la mano, pero, ya se, o al menos ya lo escuché yo, de un intermunicipal, 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 que se promovió un tiempo, hasta que recuerdo que el presidente actual, va a leer unas conferencias de prensa, y otras cosas, y como que ahí se, se mató el tema, ¿cómo está? No sé, pero nosotros vamos a preocupar por lo nuestro, ¿tú no estás de acuerdo que sea comunitario? No, 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 cada quien nos sube, ¿de qué creer? Porque también la banda tiene salud, no puede ser ahí, pero también tiene que ser una tontería, que sea comunitario, tenemos que buscar, tenemos que buscar el mejor proyecto para tal, sí, claro, y el proyecto para tal, ¿no? Que cada quien sea responsable, y pues, en la manera de que cada quien sea responsable, nadie le tiene que ayudar al otro, y nadie le tiene que pedir al otro, ¿no? Pues, cada quien resuelva sus... No, oye, por lo que producimos, ¿a quién tal tenemos? ¿Para qué andamos ahí, buscando el otro lado, ¿no? Entonces sí tenemos que ser lo mejor para tal. Y hacer que tú hagas a los programas, también como, ecológico, desde el gobierno, pues, porque ahí pasó, yo hice hace como dos años, en la Casa de la Cultura, este, creo que está todo puesto con algo, este, no sé si supiste, yo hice a la ECHEC, hicimos un evento en la Casa de la Cultura, este, que se llamaba Haciendo Eco, sí, y estuvo bien chingón, estuvo bien padre, porque enseñamos a los niños hacer composta, enseñamos la importancia de los hongos, el reciclaje, todo un montón de cosas bien importantes, que realmente no tenemos el grado de conciencia, en la mayoría de la población, y tú no fue nadie gente, porque en la Plaza había una banda, güey, entonces, pues, es lo malo, porque en la Plaza había una banda, y que chingados se iban a venir a estos locos acá, a hablar de plantas y eso, entonces, si el gobierno hubiera sido apoyado por el gobierno, creo que, aunque sea de huevo, se lo chuta a la gente que sale de misa ahí afuera, sí, pero, pues, como no fue apoyado, como tal por el gobierno, pues, fue el regalo, pues, no fue aprovechado como tenía que ser. Sí, me imagino, no, no, hay que trabajar de la mano con todos los organismos, todas las instituciones, este, todo, toda la gente que, que traiga alguna idea, así como lo que tú, como que, lo que tú acabas de decir, pues, hay que ver, ¿cuál ruta le damos, para que sea aprovechable, ¿no? Debe de existir, y debe de no, este, todo tiene soluciones a la muerte, no, y es correcto, es correcto, pero, pero vas a ver, vas a ver, tenemos, este, muchas ganas, creo que está, Muchas gracias por el tiempo, coger algo que le pregunto siempre a las personas también, algo que lo que haces actualmente te haya dado, que digas, qué bendición que hago esto, este, porque gracias a eso, tengo tal cosa, pero que no sea material. La satisfacción de conocer a mucha gente, la satisfacción de, de, de eso, ¿no? De que, de que he conocido a mucha gente, a todo, a todo tipo de gente, a muchos, amigos, amigas, que empiezas a darte cuenta, cuando la gente realmente busca lo mejor para ti, cuando realmente son equipo, en este, en este, en esto te encuentras de todo, ¿no? O sea, te encuentras gente de todo, pero, pues la satisfacción que tengo es esa, de, de haber hecho amigos realmente, en toda la situación de la, de la palabra, y que sé, que el día de mañana, este, pase lo que pase y van a estar, porque también te encuentras gente que nomás llega por conveniencia, y debes de medirle, y debes de saber, y debes de tener el ojo para, para, identificar, para, para distinguir, hay gente que nomás viene y te quieren usar el oído. Si te crees en tu instinto ahí, ¿no? Sí, sí, y fíjate que yo nunca he sido de los que se preocupan, lo decías de, que sea, que sea material, no, yo, este, con que tenga salud, creo que es lo, es lo, mis hijos, mi familia, mi madre, que actualmente tengo, creo que, gracias a Dios, ¿no? Y de ahí en más, este, es eso, esa, 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 que he vivido el día a día, gracias a Dios, no tengo, pues no tengo, no sé, enemigos, este, yo cuando me preguntan que si tengo enemigos, digo que si tengo uno, tengo uno solamente, con el que me parto la madre a diario, cuando lo veo en el espejo diario, me prometo ser mejor que él, es el único que diario, estoy en pleito, por tratar de superarlo, y es el que me encuentro en el espejo diario, es el que me encuentro en el espejo diario, y eso, no, yo vivo tranquilo, gracias a Dios, con la, este, con esa tranquilidad, de que cuento con el apoyo de mi familia, pero eso es, ¿no? Eso es lo que me siento muy satisfecho, de haber encontrado muchas pechas bonitas, mucha gente, haber conocido, cuando fui director, haber conocido todos los rincones de Jalisco, ahora todos los rincones de, todos los rincones de Tala, y, y bueno, ya que termine esto, a mucha gente que me dice felicidades, yo le digo, no, en tres años, cuando esto termine, si Dios quiere, ahí si quiero que me felicite, o que también me digan, pero es prácticamente eso, ¿sí? Sí, qué bien que crees tú como abierto, ¿no? Que si en tres años, para que vean, pues, el trabajo que confiesen, en lo que vas a hacer, pues, habla de tu seguridad, pues, también. Sí, 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 no, no, y, mi equipo, va a chambiar, va a chambiar, este, eh, me he encontrado, pues, de que, este, mucha gente quiere ser, que todos estuvieran dentro, o sea, pues, dentro, pues, me refiero a que toda la gente que, que quiere estar, pero, pues, bueno, pues, buscaremos los mejores perfiles, y estoy seguro que daremos juntos lo mejor para tal, y ojalá, la próxima vez que nos encontremos, ya sea, ya sea, ojalá, y de veras, ¿no? Y que ya vengas, y que ya te diga, mira, ¿te acuerdas aquella vez que platicamos con ir allá? Ahí la llevamos con este tema, con el tema del agua, con el tema del vertedero, ya avanzamos en eso, ya avanzamos en eso. Claro, si la otra oportunidad sería chido eso, hacer una segunda vuelta, y ver la retroalimentación de lo que, de lo que ha avanzado, o los problemas que, que te vas a encontrar al llegar, porque esa es otra. Esa es otra. Sabrá, Dios, qué pedo, cuando llegues y digas, chingas, tú, güey, qué pedo, porque también saben qué onda, pues, estaría chido esa retroalimentación, como dices tú, a ver cómo, cómo va ese proceso, pues, en unos años o meses, estaría bueno. Oye, la gente está bien chingona la homorología, yo les digo, ¿no? porque todo el mundo, ya supiste que está pasando esto, ya supiste que está pasando esto, ya supiste que está pasando esto, o sea, tranquilo, tranquilo. Pero ni llego, pero ni llego, aguántenme a que llegue, y ya les diré, realmente, qué está pasando, o cómo vamos a recibir. Y ese es un, este, perdón si me extiendo, en esta plática, pero, es un compromiso, eh, que cuando lleguemos, les vamos a decir a la sociedad, cómo encontramos el municipio. O sea, hablo de las arcas, porque luego pensamos más en la lana, ¿no? De que, ay, cuánta lana te dejaron, y cuánta lana, tomamos todo, ¿no? Todos los bienes, este, materiales, eh, parque vehicular, el tema laboral, cómo está, cuántas nóminas nos vamos a encontrar, tenemos que decirle a la gente, miren, aquí está, de aquí vamos a partir, eso nos encontramos. La radiografía de lo que... Tenemos la radiografía, un informe de cómo está nuestro municipio, en todos los sentidos, hasta en el sentido, entre lo que menos crea la gente, de que, oye, se ve que existía eso, también les vamos a decir, cómo nos encontramos, tenemos el mínimo departamento, que para mí, todos los departamentos, todas las direcciones van a ser importantes, porque a todos los van a poner a chambear, porque a mí me decían, ah, esas direcciones chiquitas, para mí todas son grandes, y todas son de importancia, cuando quiera chambear, todas van a ser importantes. En el momento que descubres esa pequeñez, algo va a empezar a fallar, entonces tienes que estar ahí, hasta lo más pequeño, Sí, entonces vamos a estar informando, cómo es la gente, cómo vamos, qué estamos recibiendo, en qué condiciones está. ¿Algo que le quieras decir, como un mensaje directo a la gente de Tala? No, pues que ya estamos próximos a adquirir este compromiso, que nos den su confianza, pero que más que no ahorita, lo que necesito es, necesitamos, no me gusta hablar en primera persona, porque somos un equipo, necesitamos de todo su apoyo, que nos tengan paciencia, que creemos pues, de que las cosas van a funcionar, van a funcionar, porque voy a, por confiar mi equipo, en el equipo que estamos formando, creer la confianza, a todos los funcionarios, que van a ver próximamente, que es gente, que trae ganas de chambear por Tala, pero ahorita, lo que le quiero decir a la gente, es que nos tengan paciencia, y confianza en nuestros próximos días. Muchas gracias, la última pregunta, nada más para cerrar siempre, el producto de los invitados, algo que de tu experiencia, este, le puedes aportar como un consejo, a la gente que nos escucha. Algo de mi experiencia, que le puedo aportar, a la gente que nos, que nos escucha, yo siempre me gusta decir, que lo imposible no existe, que a lo mejor, si tarda un poquito más en llegar, pero que cuando traes ganas, de hacer las cosas, y lograr las cosas, y cuando eres una persona, que ve las cosas, de la mejor manera, y me refiero, disculpe, me gusta frase, de que no quiere chingar a nadie, de que no hayas ventaja, de nada, este, las cosas llegan, ¿no? Tenemos un objetivo, luchemos por él, que los que tengamos sueños, se convierta en meta, yo la verdad, alguna vez, tuve un sueño ya después, de ser, presidente de Tala, y ahorita, ya no es un sueño, ahorita mi meta, es ser el mejor presidente de Tala, y alguien me dijo, eso es imposible, no, no es imposible, tenemos ganas, y lo queremos hacer, que tenemos mucha voluntad, de hacerlo de la mejor manera, entonces eso es, no, que imposible nada. Bueno, consejo, un consejo, mientras trabajes por ello, tampoco nada te va a caer del cielo, pero mientras trabajes por ello, todo es posible, pues, es correcto, si lo crees, lo creas, desde ahí se inicia, así es, muchas gracias Jera por el tiempo, y pues estamos a estar pendiente también, lo que te pueda servir el medio de nosotros, para informar algo, aquí estamos a la orden, y igual, pues, para hacer ya en futuro, esa documentación es segunda parte, pues, gracias Bravo, gracias que hicieron esto, esto posible, chido, un rato de relax, de platicar, de sacar algunas cosas, que andaban por ahí escondidas, que todo, que ni, que ni se ve que estaban, pero pues este, no, chido, chido, y va a ver que, ojalá, y no haya una segunda vuelta, y una tercera, y una cuarta, y gracias que hicieron todo esto posible, gracias a todo el equipo, muchas gracias a todo el equipo, que nos apoyó, muchas gracias a Jarros, que siempre está detrás de cámaras, ahora también a Jarros, que nos apoyó también ahí, en la producción, y ánimo raza, buena vibra, he quedado, ánimo.